¿Qué tal? Buenos días. Sí, en el día de ayer ingresa un llamado dando cuenta en calle de Saavedra entre Moreno y Ameguino una persona en principio había sufrido una descompensación había perdido el conocimiento por lo que arriba en principio el personal policial solicita la ambulancia para que proceda al traslado de esta persona, de este masculino y bueno, estaba acompañado por su pareja una señora que estaba muy nerviosa, digamos parecía una situación media rara que haya sufrido una descompensación, un desmayo y la mujer intentó irse que de hecho en un momento se va cuando se estaba socorriendo al masculino al hombre que es apellido Leo, Omar en cierto momento se retira del lugar y bueno, después posteriormente el personal policial la ubica para que vuelva al lugar del lecho donde se había arribado principalmente después en el hospital se recibe un llamado dando cuenta que que no era una severe ni una descompensación sino que presentaba una herida ocasionada por un disparo un arma de fuego y que bueno, su estado era muy delicado con muy pocas posibilidades de vida a lo cual hora y media, dos horas nos comunican que bueno esta persona lamentablemente había fallecido a raíz de las investigaciones los reglamientos que se fueron haciendo en toda esa cuadra de aporte de algunos vecinos y de un transeúnte ocasional que pasaba justo en el lugar que más o menos le fue dando forma a lo que había ocurrido en ese lugar en ese hecho donde algunos habían escuchado una detonación, un estampido muy similar al provocado al producido por un arma de fuego se empieza a encauzar la investigación que en principio había sido caratulada averiguación de ilícito se empieza a encauzar la investigación bueno recalificándose como homicidio y determinándose ya a últimas horas que bueno la responsabilidad penal o la autoridad del hecho era por parte de la pareja de este hombre ya fallecido quiero destacar que bueno en el primer momento cuando ya se empezaron a correr las primeras versiones y antes que se supiera bien que había ocurrido la doctora Virginia Pérez se constituyó en el lugar ahí del hecho donde había quedado el auto abandonado en un citrome en Santia color verde que había quedado en la calle Saavedra luego del disparo porque pierde el control el auto queda medio subido a la vereda ahí a mitad de calle bueno la doctora también estuvo trabajando en todo momento con nosotros disponiendo algunas diligencias ya sea arreglamiento testigo bueno también lo que es las cámaras existentes en mediación en el lugar que van a ser fundamentales para que esta causa o esta investigación prosiga y termine de cerrar toda la investigación y ya en último momento cerca antes de la medianoche también se hizo presente el doctor Pedro Illane titular de la UFI número 3 que es el que entiende esta investigación que lleva adelante esta causa donde se efectuó un allanamiento en la casa de la de la imputada en la prida 6.24 donde bueno se procede al secuestro de otros elementos de prueba y como también del arma de fuego la cual presumiblemente fue la utilizada en el lugar derecho el comisario ella cuando se retira del lugar en el momento de que se escucha el disparo es para ocultar el arma en la casa porque estaba muy cerca de la casa si estaba una cuadra y media de la casa donde ocurrió el hecho y si en primera instancia era ocultar pruebas que la impliquen en el presente hecho así es ¿Cuál fue la versión si es que dio alguna versión inicial de lo que había pasado al momento que llegaron los efectivos y asistieron al hombre? Bueno la primera versión de esta mujer fue que su pareja había sufrido una descompensación un desmayo repentino y bueno era la primera versión que había pero bueno no coincidía por ahí con al poquito tiempo que estaba el personal policial ahí con algunos vecinos que habían escuchado como un disparo ¿no? el arma de fuego más allá que no se encontró en primer momento en el auto y demás el arma en el lugar ¿no? ni tampoco a simple vista de la persona del hombre que se encontraba sin conocimiento no se presumía no se veía una herida importante ni sangrado como para determinar que tenía una lesión ¿no? eso se determinó posteriormente en el hospital ¿la mujer comisario en algún momento dice que el disparo pudo haber venido desde otro vehículo o desde afuera? nosotros no podemos indagarla digamos tomar la declaración así que todo eso se fue recolectando a raíz de bueno los testimonios que se fueron juntando más las filmaciones que veníamos hablando ¿no? que todavía se están estudiando inclusive todavía se sigue trabajando tanto acá en esta dependencia con algunas diligencias pendientes como también la doctora Pérez en la ayudantía donde siguen tomando testimonios para bueno para ir completando o ir aportando todas las pruebas suficientes para que el fiscal pueda hacer la acusación ¿cómo queda la situación de la mujer? bueno actualmente está en carácter de aprendida imputada en el delito de homicidio y en el día de mañana va a ser trasladada al asiento de la UFITREA a prestar declaración indagatoria de la UFITREA de la UFITREA de la UFITREA de la UFITREA